¿Otra? ¿Sue de estéreo te gusta? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Música ligera? ¿Cuál canción es? Cuéntame. Ella durmió al calor de la... No me lo sé. Inventate algo. Canta una estrofa de una canción tuya con esta pista. Ok. Vamos a hacer un arreglo. Son tres acordes. Sé que me besaste cuando tú llegaste. Fue inevitable. No supe cómo hablarte. Ni cómo acercarme. Estaba hecho un desastre. No sé cómo hice. No sé cómo hice yo. Pero me atreví. Me acerqué a ti. A ti. Y tú a ti, mija. Y tú como si nada. En tu celular. Cuando yo temblaba. Cuando tú me hablabas. Creo que fue el destino. No tiene sentido. Fue una, una cosa de locos. No hay explicación cómo esto pasó. Fue una cosa de locos. Gracias. Comenzó un poquito. Aplaudan, aplaudan. Cambié el género de mi canción. Mira, esto fue una cosa de locos, como lo acabas de decir. Cosa de locos. Y es bien, hermano. Me encanta. Me encantó. Me encantó. A mí más. No sabes, yo estaba escuchando, estaba buscando una frase y fue una cosa del destino. Una cosa de locos. Angel, muchas gracias. Gracias a ti, corazón. Muchas gracias. Esto estuvo berraco. Berraco. Bacano. 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 Ya me puedo quitar esto. Lleves, adiós. Chao, mis amores. Yay. Gracias a todos. Gracias. Qué único. Yo sé que va a ser un dile. Qué pena. Porque qué cosita tan, mi amor. Qué pena.